¿Qué pasa con el protocolo sanitario a nivel del transporte o los transportistas de soja desde las chacras que están cosechando en estos días la oleaginosa y los puntos de destino, ya sea complejos de acopio o puertos? Esta situación no genera riesgo para el producto, pero sí para los trabajadores que se han distendido y han bajado la guardia frente al COVID-19 sostuvo Uriarte. En ese escenario la Dirección de Servicios Agrícolas ya ha tomado medidas y se ha encaminado un control para evitar inconvenientes sanitarios a medida que avanza la cosecha. El Ministro Carlos María Uriarte, en el comienzo de esta extensa entrevista que será el contenido único de nuestra entrega de hoy, nos describe el resultado de la visita que mantuvo al puerto de Nueva Palmira y al litoral oeste en estos días. Estuvimos por Nueva Palmira, tenemos algunos objetivos claros a cumplir que era chequear el grado de prevención que existe a nivel de los trabajadores, tanto de los camioneros como de los laboratorios, de los checkpoints, para que no hubieran problemas de contagio, tal cual hicimos el año pasado y llamando la atención, tratando de colaborar para que todos nos cuidemos, cada uno y entre todos nos cuidemos todos. ¿Y estaba todo bien? Sí, más o menos. Al igual que la vez pasada, sobre todo de la parte de los camioneros, yo exhorto a quienes nos puedan ayudar, sobre todo en la parte de comunicación, a que la gente se cuide. Porque si bien cada camionero, ellos se consideran una burbuja y es así, pero tienen a veces largas esperas para poder descargar y en eso se bajan y se juntan y se exponen. Entonces, quizás hablamos con la gente para carterería, de manera tal de sensibilizar, cuidándonos. Estamos en época de una real pandemia y entre todos nos tenemos que cuidar para que todo eso no corte. Además, hay que tener en consideración que los camioneros son posibles transmisores del virus y lo pueden llevar a lugares que nosotros consideramos aislados, como es en el medio del campo. Y por eso es vital que ellos se concienticen de que no son los que se cuiden ellos, sino también son los posibles transmisores de ese virus al interior del país que ya ha llegado también. Entonces, por eso es un tema complejo que necesita la responsabilidad de todos. Eso fue, por un lado, creo que fue oportuno. Por otro lado, hay que destacar la importancia de la compañía que tuvimos ayer, que fueron de tres jefes de policía, de jefes de policía de Colonia, de San José y de Soriano, con las autoridades locales y también de prefectura. Porque existe un tema que anteriormente era como una costumbre relacionado al robo de granos y de actividades ilícitas que se estaban asumiendo como algo normal por parte de la gente. Y es algo realmente que el año pasado se logró revertir y este año queremos incluso adelantarnos para desestimular esa actividad que entendemos. Hay mucha gente necesitada que ve ahí una oportunidad. Son granos que se vuelcan a veces en los caminos y que viene gente y levantan y los embolsan y que dicen que se cayó cuando realmente muchas veces se abren o dejan caer a propósito. Y eso son promovidas por gente que, basadas en esta necesidad de gente que está pasando problema, lucra. Eso sí tiene un interés con nosotros. Nosotros tenemos que ser unos con eso, usando la necesidad de algunos, utilizan esos medios ilícitos para lucrar. Y en eso tenemos el enorme apoyo del Ministerio del Interior que lo estamos coordinando y, bueno, estamos atrás de desestimular ese tipo de actividades que no es menor en el pasado. El año pasado logramos disminuir muchísimo y, bueno, y este año estamos arrancando de temprano para poder evitar y, sobre todo, desestimular ese tipo de cosas que siempre terminan. Terminan mal. Ministro, antes de cambiar de tema me gustaría un comentario, más que al pasar, un comentario específico acerca de la importancia del puerto de Nueva Palmira como estratégico y como puerto granelero no solo de Uruguay sino de la región cercana, ¿no? Ah, te lo agradezco porque realmente estoy seguro que la inmensa mayoría de los productores del país no tienen real idea o dimensión de lo que significa Nueva Palmira. Ni siquiera productores agrícolas. Y realmente es bueno tratar de comunicárselos y participar. Yo creo que hay una descripción que ayer se nos la dijo y para mí habla a las claras por sí solas. Cuando tenemos que describir a Nueva Palmira, le digo a la gente, o me lo dijeron ayer a mí, imagínense un pueblo donde el 70% de los frigoríficos están establecidos. Bueno, eso es Nueva Palmira. Ahí están los hilos, los acopiadores. Es realmente una instalación logística de inmensas dimensiones, que es muy importante para poder cargar en tiempo y forma los barcos que desde allí salen. Y no solo se trata de una actividad en la cual se cargan los barcos con productos nacionales. Hay una actividad también muy intensa con mercadería que va y viene de Paraguay, por ejemplo. Sí, sí, hemos visto, por ejemplo, chatas graneleras que vienen por el río Paraná de Argentina y de Paraguay, que suman una actividad interesantísima ahí en el puerto, ¿no? Es así, es tal cual. Y no solo de granos y agricultura, hay toda una movida de fertilizantes imponentes, que no solo son fertilizantes que vienen a Uruguay, sino son fertilizantes que van a Paraguay. O sea, realmente se trata de un puerto muy importante que genera mucha actividad y trabajo, que se repercute a lo largo y ancho del país, pero sobre todo, obviamente, en la zona agrícola. Y hay proyectos que también me gustaría compartir, que es de aumentar el canado para poder también habilitar a jardinientos. Pero ahí, obviamente, tenemos el tema de que son canales que tenemos que compartir con Argentina y ahí dependemos de la decisión de Argentina. Ni qué hablar, Ministro, del proyecto del Presidente de la República de hacer la hidrovía del río Uruguay, ¿no? Bueno, ese es el proyecto de fondo que venimos trabajando fuerte. Cada vez que tenemos alguna instancia a nivel internacional, eso se realza, la hidrovía del río Uruguay, la hidrovía de la Laguna Merín, que son probablemente los proyectos logísticos de más relevancia que lo voy a estar manejando, ¿no? Por lo menos a nivel internacional. Eso sería muy, muy importante. Y habilitaríamos y daríamos vida a todos esos puertos que tenemos en el litoral que todavía no... que se han dejado funcionar, el de Salto, Paysandú, y el de Frivento, que bueno, también hay iniciativas al respecto que se están poniendo lentamente en marcha. Ni quiero hablar, Ministro, al final de la zafra de cítricos, ¿no? Hemos visto también al puerto trabajar intensamente en momentos de la recolección de naranjas, mandarinas, etcétera, y que salen por ese puerto también hacia el mundo. Sí, sí, por eso mismo. El potencial que tenemos, desgraciadamente dependemos de un tema de calado, del canal, que ahí hay parte de la decisión de Argentina, que es la que nos está impidiendo avanzar en eso. Por eso, para el país, la hidrovía del río Uruguay es un tema relevante, para este gobierno en particular. En instantes nada más, continuamos con más del Ministro Carlos María Uriarte. Ya volvemos. Gracias.